Y cuando sale el sol Llamo siendo tu calor Me vuelvo loco yo Ella, ella, ella Y cuando sale el sol Yo quiero tu amor Recuerdo ese amor Ella, ella, ella White channel Hey, move your body Once again Come, everybody Feel it, read them inside Dance all day or night White channel Hey, move your body Once again Come, everybody Feel it, read them inside Dance all day or night Come on, let's drink a tequila Come on, bitch, it's pan de huila You're like a firelight I'm loving the way you feel like Get up, get up, get up, you're blazing I got you now, there's no escaping You're like a firelight I'm loving the way you make it Y cuando sale el sol Yo siento tu calor Me vuelvo loco yo Ella, ella, ella Y cuando sale el sol Yo quiero tu amor Recuerdo el sabor Ella, ella, ella Yo quiero tu amor Hey, move your body Once again Come, everybody Feel the rhythm inside Dance all day or night Recuerdo el amor Hey, move your body Once again Come, everybody Feel the rhythm inside Dance all day or night Mrusté, drink a tequila Come on, bitch, it's pan de huila You're like a firelight I'm loving the way you feel like Get up, get up, get up, get up, you're blazing Get up, get up, get up, get up, you're blazing Get up, 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 get up Amor, recuerdo el sabor, elá, elá, elá Caminando, corriendo en mi vida Si te encuentro abrázame nomás Caminando, corriendo en mi vida Un calor como el tuyo, no hay más Y cuando sale el sol, yo siento tu calor Me vuelvo loco yo, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor Recuerdo mi sabor, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo siento tu calor Me vuelvo loco yo, elá, elá, elá Y cuando sale el sol, yo quiero tu amor Recuerdo el sabor, elá, elá, elá